... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! What? Oh thank you. You can put it here. Let's see. Oh ! 1, 2, 1, 2, 1, 1 kinds de Oh, pero tiene que venir a tu lado. No, está bien. Oh, shit. Shit. Ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Yeah, ya, 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 ya. Howl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!